En la de la tele son las 9.17 ya, 21 grados la temperatura actual. Vamos a pasar a otro de los temas importantes que tienen que ver con la ola de calor, con el verano y como siempre la situación de la escasez del agua, Leo. Sí, porque la ola de calor que se supone está terminando en estos momentos, pero vamos a ver si se concreta. Y la situación de déficit hídrico que padece el Uruguay llevó a que la OCE pidiera a la gente que usara con cautela el agua corriente entre las 14 y las 22 horas para no saturar el servicio, un servicio que tuvo dificultades puntuales en algunos lugares del Uruguay. Para ver cómo está la situación del servicio de OCE, estamos en contacto con su presidente Raúl Montero. Bienvenido. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día, Montero. ¿Le viene bien a la OCE, Montero, la terrible lluvia que cayó esta mañana? Nos viene muy bien, nos vino muy bien. También alivió muchos sistemas que estaban al borde de su capacidad de producción. Por suerte o porque se ha trabajado, no estábamos al borde de la cantidad de agua disponible para potabilizar. Estábamos todavía a unos cuantos días o algunas semanas de que eso pasara, pero sí estaban sufriendo toda la capacidad de distribución y eso nos trajo aparejado, como decía Leonardo, que en muchos lugares hubiéramos tenido problemas como Rivera, como algunas zonas de Montevideo, como algunas zonas del departamento de Maldonado, sobre todo la zona oeste de Maldonado, cerca de Pan de Azúcar, o la zona de San Carlos. No era un tema de que nos faltara agua para potabilizar, pero sí teníamos problemas de llegar con el agua potable a algunos barrios o algunas localidades. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se dan esos problemas puntuales en esos lugares si es que no falta agua para potabilizar? Para tener agua se precisan tres cosas. Tener agua para potabilizar, tener capacidad de producción y poder distribuirla correctamente. A veces se da que van cambiando, que nosotros vamos atrás de cómo se van poblando diferentes zonas. En la zona de balneario es un poco más complejo, porque hay veces que una zona se satura y otros años no. O sea, eso va cambiando año a año. No es lo mismo en una localidad ya un poco más establecida. Y bueno, creo que las circunstancias extremas nos dejaron a la vista, nos mostraron como una especie de radiografía problemas que teníamos de distribución y sobre los cuales hay que trabajar. Principalmente ahora, ¿el problema fue en Rivera y en Maldonado, en San Carlos? Sí, en Montevideo algunas zonas. Y por supuesto... Bueno, sí, disculpe. Y Montevideo algunas zonas también, sobre todo la zona este o noreste de la zona metropolitana. Ajá. Y en esos puntos en particular, ¿la situación ahora queda subsanada? O sea, ¿se puede estar más tranquilos ahora o hay que seguir racionalizando el uso de agua como usted solicitaba hace algunos días? Yo diría que vamos a ver cómo se comportan. Hay determinados usos que dejan de ser... Por ejemplo, la gente ya no va a regar como estaba regando hasta ahora. Estos días de lluvia y estos días nublados a nosotros nos dan un respiro. Vamos a ver cómo... Bueno, cuando vuelva el sol, cómo se comporta el clima. Estábamos en una situación difícil. Por ejemplo, el 15 de enero Llegamos al récord de agua consumida en la zona metropolitana. Unos 702.000 metros cúbicos en el día. El récord anterior era de 697.000. O sea, bastante alejado del tope anterior. Eso es señal de que estábamos en una situación bastante límite en cuanto a temperatura y en cuanto al déficit hídrico también influye. Porque el hecho de que hayan pasado muchos días sin llover hace que algunos usos la gente no tiene más remedio que acudir al agua potable para regar, por ejemplo. No es lo mismo un día de muchísimo calor en medio de un clima normal que un día de muchísimo calor luego de un diciembre en que no llovió nada, por ejemplo, en algunos días. O sea, en algunos lugares no llovió nunca. Debe de haber sido el diciembre más seco de los últimos 40 años porque tengo datos del año 80, según INUMED, que fue el diciembre más seco. O sea, que veníamos en una situación complicada. Ahora, me quedó la duda de cuáles fueron los problemas de distribución que detectaron. Porque si habiendo agua y habiendo capacidad de producción, a veces se pueden dar problemas en la red de distribución. Bueno, eso puede ser. Que los caños, toda esa batería de caños, porque en general muchas veces no es un caño solo que llega a determinado lugar, es una red que llega, sea insuficiente para dar agua a determinada zona. O porque algunos elementos electromecánicos no hayan estado dimensionados como para llegar. Cuando se trata de bombas o lo que nosotros le llamamos recalques o rebombeos, a veces es posible retocar sobre la marcha y es lo que hicimos en algunos lugares. Cuando se trata ya de infraestructura ya más compleja, de que hay que hacer kilómetros de red, se nos vuelve muy complicado resolverlo sobre la marcha y bueno, hay que tomar nota y empezar a trabajar ya para que no nos pase de nuevo. O sea, puede ser un tema de que haya habido una baja inversión y no estoy hablando de un año, de diez años, capaz que es una cosa que se viene arrastrando. O puede ser también una distribución diferente de la gente, sobre todo cuando se trata de balnearios. Y ahora nos planteamos este tema, ¿no? Pero en realidad es algo cultural. ¿El uruguayo tiene la costumbre de cuidar el agua, de racionalizar el agua? ¿Hay costumbre en nuestro país de esto? Yo diría que no, pero miren que a mí me... A mí no es una estrategia que a mí me guste eso de pedirle a la gente que no gaste. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de darle a la gente lo que la gente nos demande. Pero también es lógico que se use razonablemente el agua en forma responsable. Primero porque los sistemas son finitos. Nosotros le seguimos sacando récord al sistema del área metropolitana, pero en algún momento vamos a llegar al tope. Y creo que damos el mensaje nosotros. El mensaje de la tarifa es un poco de que si uno gasta más le cobramos más. O sea, está implícito en nuestro decreto tarifario de que nosotros permanentemente estamos diciéndole a la gente que es bueno gastar razonablemente. Pero repito, no me gusta esa idea. Lo hice porque la realidad fue muy dura, pero inclusive tenía gente del staff que me decía que no podía hacer la estrategia de Ocesa. pero creo que fue bueno, hubo mucha repercusión. Espero haber llegado a que muchos uruguayos hayan tomado conciencia de eso. Uno de los objetivos es no tener que hacerlo nuevamente el año que viene y vamos a trabajar para que eso sea así. Bueno, no es la primera vez que se hace en realidad, que se hace un llamado a la gente para que cuide el uso del recurso. Usted decía que es un recurso finito. Esto es una realidad a nivel mundial y igual hay que ser responsable con el uso del agua. O sea, no tener la canilla abierta todo el rato mientras que te estás cepillando los dientes. Es un consejo clásico para cuidar el agua. Pero una cosa es el cuidado, como usted decía, el no derrochar agua. Y otra cosa es si llegamos a una etapa de restricciones del uso de agua. Eso no estamos para nada cerca de esa realidad acá en Uruguay, ¿no? No, no, no. Es que no hubo restricciones en ningún lugar. No, no. Hace algunos años había restricciones. Y, bueno, provoca una relación bastante áspera con nuestros clientes que realmente no es agradable. Yo creo que hay que trabajar para que eso no pase. La situación de altas temperaturas que ha hecho que las aguas de muchos ríos estén muy altas. También el déficit hídrico, las corrientes están muy bajas. Han circulado fotos de algunos cursos de agua del Uruguay con las aguas de un color verde, presumiblemente por presencia de algas o cianobacterias. ¿Esta situación de calor, déficit hídrico, ¿le lleva a la OCE un esfuerzo extra en potabilizar el agua? Usted sabe que no hemos tenido una alarma muy grande de algas en usinas. Seguramente ha habido recodos de los ríos y los arroyos que hayan estado verdes. Yo hoy de mañana pensaba que hay que estar atento porque muchas veces cuando repuntan los ríos y los arroyos extraen esas algas, las hacen correr, estaban como aisladas esas partes embalsadas con algas y al correr pueden aparecer en los lugares de donde nosotros extraemos agua. Pero bueno, vamos a hacer llegar esa inquietud a la gente, por más que los técnicos que tenemos en cada lugar generalmente están atentos a ese tipo de cosas, pero es probable que eso pasa cuando hay un repunte. No hemos tenido, por más que las circunstancias están dadas, no hemos tenido que recurrir a cosas, a elementos muy extremos, a mecanismos extremos para combatir los efectos de presencia de alga, más allá de lo normal y de estar atentos. O sea, se ve que algo pasó de que no sucediera, pero bueno, estamos preparados para que eso pase. ¿Cómo es eso? ¿Se hace un monitoreo? ¿Cómo trabaja el equipo? Sí, las algas se pueden combatir de varias formas. Una que no depende mucho de nosotros y es que, bueno, tratar de evitar que haya nutrientes en el agua, eso es una... seguramente si lográramos tener éxito tendría una reacción muy lenta. Lo otro es monitorear, como usted dice, estar atentos para que si aparece una superpoblación de algas no nos tome por sorpresa en la usina. Y lo otro es robustecer las usinas para que estén preparadas si aparecen algas y, bueno, y que esas algas no nos quiten calidad al agua producida. A esos efectos se ha invertido mucho en estos últimos años. En las últimas... en las dos grandes usinas ha invertido millones de dólares, aguas corrientes como la una de Sauce, y en las otras usinas también siempre tienen los elementos... Es más fácil ahí actuar porque son más chicas. Siempre tenemos elementos como para dosificar carbón activado, por ejemplo, a los efectos de quitar... de quitar los efectos... malos que pueda traer la presencia de alga en el agua. Y son casos que están... cosas que están previstas o significa también una inversión económica que de alguna manera se sale del presupuesto de OCE. No, nosotros... en el correr de... nosotros, OCE, y no estoy hablando de mi administración, ha estado invirtiendo en este tipo de cosas desde hace unos cuantos años. O sea, OCE se ha ido preparando. Por supuesto que siempre puede darnos sorpresas la realidad. Pero bueno, se ha ido trabajando. Se han hecho filtros... para aumentar el tiempo de contacto en aguas corrientes con el carbón activado. Se va a seguir invirtiendo para tratar de transformarlos en filtros biológicos que ya estaba dispuesto originalmente. se hace en el verano pasado, no este, el anterior... antes del verano pasado se... también se... se construyeron depósitos para aumentar el tiempo de contacto con el carbón en la una del... del sauce. Y en todas las otras usinas más chicas hay elementos como para dosificar carbón activado que tiene la propiedad de fijar tanto los olores y los sabores provenientes de la salga. Por supuesto que también este... tratamos de monitorear. Y además quiero agregar que estamos experimentando por ejemplo se está experimentando en una represa en Florida que además dicho sea de paso fue un poco la que evitó que hubiera alarma y falta de agua en esa localidad para tratar de combatir la presencia de algas en el propio lugar donde ellas se forman. O sea, no esperar a que lleguen a la usina. Todavía no tenemos resultados. Vamos a ver cómo... cómo se comportan pero hemos... estamos dispuestos y estamos un poco en campaña de probar con... con el ozono con ultrasonido en fin con varias... este... varias mecanismos que... que... que se usan en el mundo que se experimentan en el mundo porque en el mundo no hay una receta contra este tema pero bueno vamos a tratar de buscar nuestras propias experiencias a ver si... si podemos estar mejor preparados para este tema. O se tiene en este... en esta gestión dos grandes proyectos que si no me equivoco están en etapa de factibilidad. Uno que es el proyecto Neptuno vinculado a la toma de agua bruta en el río de la Plata para poder dar solución o complementar lo que es el abastecimiento en el área metropolitana y por el otro lado un plan de saneamiento para el interior del país que propone una extensión importante del saneamiento justamente en el interior. ¿En qué están esos dos proyectos y cuáles son la viabilidad o cuál es la viabilidad que tienen para poder efectivamente avanzarlos en este periodo? Bien, el proyecto Neptuno justamente nos permitiría poder subir de ese actual récord de 700 subir un 30% nuestra capacidad de producción y también de llegada de agua a Montevideo por eso es tan importante o sea dejaríamos de estar acotados por ese número. El proyecto Neptuno la parte técnica está terminada y presentada estos próximos días va a haber reuniones con gente de OPP y de Poder Ejecutivo a los efectos de tratar de llegar a la factividad financiera del mismo o sea que puede haber novedades en lo que queda de este mes en esta iniciativa privada. El proyecto de sañamiento originalmente se habían propuesto 24 cuatro proyectos pilotos aumentamos a 124 a los efectos de tener un muestreo mejor vamos a ver cómo quedan los números a los efectos de bueno de luego tomar la decisión de dónde hacemos el corte qué es lo factible desde el punto de vista económico sin comprometer sin comprometernos a dineros que no de los de los que no podamos disponer pero no está claro entonces que vaya a realizarse por lo menos en la velocidad o en el alcance que se había manejado inicialmente es probable que no creo que tal vez me atreveré un poco con el proyecto piloto eran cuatro originalmente pasamos a 24 y 120 y pico eran las localidades evaluadas originalmente tenemos que ver que sea factible depende de la densidad depende de la conformación de la población depende de lo que gaste esa población porque recordemos que el sistema se financia con la recaudación en gran parte y la recaudación depende del agua que gaste y cada localidad tiene su cultura de gasto de agua de acuerdo a determinadas características así que queremos que esos números surjan de valores reales que los tenemos y eso es lo que sobre ese tema están trabajando las empresas que conforman el consorcio proponente así que vamos a ver dónde hacemos el corte de esos mil millones de dólares que originalmente se proponían y que incluían que suponía subir del 50% la cobertura al 88 vamos a ver qué es lo viable qué es lo posible y sobre esa base vamos a seguir trabajando sabiendo que es una necesidad de todo el interior de nuestro país siempre le pregunto yo por este tema pero ahora me baso en lo que dijo una diputada de Soriano del Partido Nacional María Fajardo que hizo un pedido de informes a OCE sobre la calidad del agua en Soriano porque según ella hace unas semanas había olor a cloro turbiedad mal no tenía buen aspecto la calidad del agua está bien lo que pedía la diputada Fajardo era que los sorianenses supieran la calidad del agua que estaban tomando yo siempre le pregunto lo mismo cuándo vamos a tener estos datos siempre para todos en el Uruguay para todos disponibles cuando preguntan le contestamos así que queden tranquilos que vamos a contestar nosotros tenemos Leonardo un sistema yo le voy a hacer llegar tal vez no sea lo que usted quiera capaz que tampoco lo que yo quiero pero tenemos un sistema que registrándose se puede llegar y voy a tratar de hacerle llegar a usted o a la producción cómo se puede llegar por lo menos a datos promedios de determinados parámetros de la calidad de agua de muchísimos lugares de OCE hay algunos temas que son delicados para la OCE y eso es un poco lo que la cultura de la OCE se opone a eso que usted me plantea hace poco un profesional me decía que es casi como que la OCE se parece a un banco que si el banco ventilara todos los temas que tiene en cuanto a sus activos puede volverse contra él pero yo no es mi afán esconder yo creo que nosotros tenemos mucho más para mostrar que para esconder hace algún tiempo cuando hablamos con usted la última vez hablamos sobre el tema de la presencia de arsénico en el agua por ejemplo que era una cuestión que a ustedes les preocupaba y que de hecho a la urcea se le habían planteado que se pospongan o que se prorroguen el tema de los límites de aumentar los límites pero ustedes me plantearon el arsénico y yo a pesar de que lo tenía en mi maletín que lo había dejado con un compañero de trabajo que estaba detrás de cámara en un diario había salido publicado hacía una semana todos los datos del arsénico en realidad ni siquiera lo quise decir por no hablar de otro medio en el de ustedes pero tampoco era una cosa que estaba oculta o sea lo que se había hablado en aquel momento públicamente a través de la intervención de un legislador fue prácticamente la lectura de lo que había salido en el diario El País para decirlo claramente o sea tampoco toda la información que anda en la prensa la dio la propia voz y no fue ninguna incidencia esa información Ahora esta imagen que usted manejaba de que es como un banco que si se sabe toda la interna puede ser peor no sé si nos deja más tranquilos o más preocupados No pero yo me hablo a que pueda ser mal interpretado lo he dicho con ustedes en mi primer por ejemplo y yo lo digo siempre porque me parece un ejemplo gráfico si yo en una en una localidad mediana lo más probable es que haya dos bombas funcionando ¿verdad? haya dos bombas una funcione y la otra está de reserva si a mí se me rompe una yo me quedo con una sola quedo al borde de la crisis total si yo salgo a decir que tengo una bomba rota ¿qué efecto causo? o sea ¿me entiende Leonardo? o sea ese tipo de información a veces es difícil de decirla y que sea bien interpretada este a eso me refiero a que y capaz que tiene razón y capaz que fue infeliz mi mi comparación pero me refiero a ese tipo de cosas a veces uno por por ser transparente lo único que siembra es este intranquilidad este y bueno y si yo luego no reparar esa bomba que se me rompió y la otra aguantó la gente ni se entera y fue todo normal el tema del arsénico es un tema bastante delicado o sea aquí no es que apareció más arsénico en el agua es que cambió la norma y pasó de 20 microgramos por litro a 10 el agua es la misma la cantidad de arsénico es la misma hay países vecinos que aceptan 50 porque si no se les vuelve inmanejable el tema del agua potable en algunos lugares o sea no estamos hablando de que eso que tomar esa agua sea uno la tome y caiga de espaldas de forma inmediata ni muchísimo menos en los lugares que se han comprobado influencia del arsénico en la salud estamos hablando de 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 más de 100 de inclusive en lugares en otros continentes estamos hablando de 400 500 600 microgramos por litro por litro o sea pero como que difícil y que decirle a la gente si el agua tiene arsénico pero 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 miren que no pasa nada o sea a eso me refiero al simil con el banco y miren por ejemplo la semilla de manzana tiene cianuro digo alguien si uno si uno se come 18 cajones de manzana capaz que le hace efecto digo con semilla y todo verdad miren miren que me voy a poner en contra todos los chacreros pero pero y yo como manzana digo pero y no debe haber fruta es de las frutas más saludables este cuando hablamos de ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado sin duda sin duda pero hay que tener mucho cuidado y entonces a veces uno piensa que no todo el mundo tiene no está preparado y no estoy hablando de incultura no todo el mundo tiene por qué estar preparado para 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 asimilar ese tipo de información pero si usted me pregunta yo voy en el mismo sentido que usted me ha costado dos apuntes nomás este el tema del arsénico los límites cambiaron porque bueno el estado uruguayo entendió que tenía que cambiar los límites que era estos los límites que garantizaban la salud no es una cosa arbitraria y sobre la circulación de información nosotros somos periodistas y creemos que cuanto más información tenga la gente mejor puede desenvolverse en todos los aspectos es una cosa que hace a nuestro oficio y que lo defendemos siempre Montero y estoy de acuerdo Leonardo este yo solamente pretendo que me entiendan algunos miedos que podamos tener nada más este yo yo comparto esa esa filosofía este solamente que a veces se pongan en el lugar nuestro de que muchas veces somos nosotros los que nos comemos los nervios y no es que le estemos ocultando a la gente es que estamos tratando de asumir nuestra responsabilidad este y tratar de bueno de nos pagan para eso este y nos comemos los nervios nosotros y asumimos y pasamos alguna noche sin dormir este y si y si logramos pasar esos tragos amargos para la gente fue todo normal y para nosotros bueno este nos quedamos a la espera de otro episodio similar gracias Montero Raúl Montero presidente de OCE muchas gracias por estarse visto que pasen muy bien muchas gracias vamos ahora rápidamente a actualizar los datos y pronóstico el tiempo vamos a ver vamos a ver vamos a ver